Hablando de Córdoba, otra cordobesa, queridísima, súper simpática, una puerta en escena sensacional para este festival organizado por la Municipalidad de Córdoba. Lleva la música en su sangre. Vamos con el cuarteto, pero le pongamos un poquito de ritmo melódico a Coqui Ramírez. A ver, esas palmitas, sí. Adoro la calle en que nos vimos. Adoro las cosas que me dices, pues los ratos felices los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Es que eres mi existencia y mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Arriba mi Córdoba, sí. Te adoro mi Córdoba, querida. Feliz cumpleaños. Gracias, maestra Andrés Vinales. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Feliz cumpleaños. Adoro la forma en que suspiras, y hasta cuando caminas, yo te adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Es que eres mi existencia y mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro la forma en que suspiras, y hasta cuando caminas, yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, vida mía, yo te adoro, vida mía, mi Córdoba, yo te adoro. Gracias, gracias a la Municipalidad de Córdoba y a la Televisión Pública, que nos está transmitiendo para todo el país, a nuestra bella ciudad y este homenaje que le estamos haciendo. Vamos, Maestruli, con algo un poquitito más romántico, ¿le parece? A ver. No me mires así, que no respondo, son tus labios el ángel de la tentación. No me roces la piel, como si nada, que me ahogo en deseo y alucinación. No me pongas a prueba, ya no te vas a arrepentir. No me conoces, no sabes lo que puedo hacer. No, 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 no. No, no apagues la luz, que es peligroso. Solo sé la penumbra, todo puede ser. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo puedo apagar todo este fuego? Si lo avivas con tu respiración. Si me besas de ti, no me despego. No, no, y no, 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 no No seas cruel, no sabes cómo me provocas. No, y me hace daño saber que esto no puede ser Abrazaré y enfriarte con mi veneno Pero no sigas así que ya no puedo más Ya no más Abrazaré y olvide todo lo que he dicho Pero no sigas así que ya no puedo más Ya no más Y seguimos en este nuevo aniversario De la fundación de mi querida ciudad de Córdoba Y para esta ocasión, para esta canción que viene especial Este sombrero especial de un amigo especial Mi amigo el chaqueño para el vecino Música maestro, vamos Arriba esas palmitas del otro lado Para todo el país Vamos, vamos, vamos Con el pañuelito, vamos Yo que fije las reglas Que lleve las riendas Que hice la ley Tú, que ponías cara Carita de nada Dejándome hacer Yo, que un amor dejaba Cuando otro llegaba Sin comparecer Tú, poquito más tarde Sin un solo alarde Me hiciste caer En tu boca En tu boca mordí la manzana Carmín del deseo y la tentación Pero no imaginé Que evitando la ley En la trampa quería yo En tu boca mordí la manzana Carmín del deseo y la tentación Pero no imaginé Que evitando la ley En la trampa quería yo Puras leyes Puras trampas Inventamos al amor Y seguimos adelante Corazón a corazón Sí, señores Vamos Sí, sí, sí De Córdoba para el mundo A ver, maestro Ahí, florcita traviesa Pusiste entre rejas Este picaflor Y hoy Tus leyes se cumplen Y mi barco se hunde En un mar de amor Yo Que inventé este juego De escapar a tiempo No me quiero ir Tú Sin mover un dedo Me diste el señuelo Que te puse a ti En tu boca mordí la manzana Carmín del deseo y la tentación Pero no imaginé Que evitando la ley En tu boca mordí la manzana Carmín del deseo y la tentación Pero no imaginé Que evitando la ley En la trampa quería yo Puras leyes Puras trampas Inventamos al amor Y seguimos adelante Corazón a corazón Puras leyes Puras trampas Inventamos al amor Y seguimos adelante Corazón Corazón Mi pequeño homenaje Para mi amigo El chaqueño Para el vecino Y ahora Maestruli ¿Cómo estamos? Entrando en calor aquí ¿Con qué seguimos? Gracias a la Municipalidad De Córdoba Por supuesto A la gente De Televisión Pública Iván A todos los chicos De producción HD Ideas Aquí en la ciudad De Córdoba Seguimos Maestruli Con otro Otro hitazo ¿Sí? Festejando este Cumpleaños De la fundación De nuestra ciudad A ver Maestruli Música ¡Sí! ¡Sí! Si me quieres matar Hubieras elegido Otra manera Una manera limpia Y elegante Al menos Algo que no cause pena Elegiste muy mal No me voy a morir Porque me engañas Si mi mejor amigo Hoy es tu amante Te juro que en verdad Lo sospechaba Qué par de pájaros Los dos Qué original Tal para cuantos Delincuentes Del amor El desleal Tú que más da Mira lo que te ha pasado Nunca te he visto llorando Y ahora sí Y ahora sí Qué par de pájaros Los dos Qué original Tal para cuantos Delincuentes Del amor El desleal Tú que más da Mira mi amigo sincero Un lobo con piel de cordero Y tú con él Y tú con él Mi amor Y el Ya Sí Si me quieres matar Hubieras elegir otra manera Una manera limpia y elegante Al menos Algo que no cause pena Elegiste muy mal No me voy a morir Porque me engañas Si mi mejor amigo Hoy es tu amante Te juro que en verdad Lo sospechaba Qué par de pájaros Los dos Qué original Tal para cuantos Delincuentes Del amor El desleal Tú que más da Mira lo que te ha pasado Nunca te he visto llorando Y ahora sí Y ahora sí ¿Qué pasa aquí? Qué par de pájaros Los dos Qué original Tal para cuantos Los delincuentes Del amor El desleal Tú que más da Mira mi amigo sincero Un lobo con piel de cordero Y tú con él Y tú con él Mi amor Ingel Qué par de pájaros Los dos Qué par de pájaros Los dos Los dos Muchas gracias Arena Corriendo por mi cuerpo El agua deslizándose en tu espalda El viento rozando tu cabello Tu piel sobre mi piel prendiendo el fuego Mis dedos caminando por tu pecho Besándote hasta el centro de tu cuerpo Tus labios en mi cuello desatando mi locura Deseándote, amándote como no había ninguno Beso a beso me enamoré de ti Beso a beso a quererte yo aprendí Beso a beso la noche apareció Y jugando al amor nos encontró Mi boca se hizo amiga de tu boca Tus brazos apretándome yo siento El tiempo va pasando Y yo abrazada a tu cintura Deseándote, amándote como no había ninguno Beso a beso me enamoré de ti Beso a beso a quererte yo aprendí Beso a beso la noche terminó Enredados hasta que salió el sol Enredados hasta que salió el sol Beso a beso a beso me enamoré de ti Beso a beso a quererte yo aprendí Muchísimas gracias, un saludo a todo el país Que nos está mirando Un besito muy grande a todos los queridos compañeros De la Municipalidad de Córdoba Y de la Televisión Pública Cuarteto, maestruli Homenaje a la Ciudad de Córdoba Vamos con cuarteto Arriba, 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 arriba ¡Sí! ¡Ahí va! A ver en casa, vamos, vamos a bailar ¡Oh, oh! ¡Sí, sí, sí! Pasa y siéntate, tranquilízate Al fin estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate que yo no soy yo Que soy la otra mujer que te esperabas ver Una desconocida que te ha escrito un verso Y te dibujo la luna en un trozo de papel Una amante improvisada, misteriosa, apasionada Que te dio una cita en este hotel Desnúdate, desnúdate ahora y apaga la luz Y asume el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Y han sido mis celos los que te pusieron la trampa Y es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero te dejo, pero te dejo y me marcho Para siempre Para siempre, como dice Y fueron mis manos las que te escribieron Las que te pusieron la trampa Y fueron mis manos las que te escribieron Y fueron mis manos las que te pusieron la carta A ver, del otro lado las palmas Sí, 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 que se escuche ¡Vamos! Esto sigue, esto sigue, esto sigue Palmas, palmas, palmas Fuerte, fuerte A ver, del otro lado Vamos, vamos gente Arriba, 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 Argentina Arriba Córdoba ¡Sí! Eh, eh Una noche de café Me vio, yo lo miré Y nos enamoramos Yo le di de mi pasión Me dio su corazón Y esa noche nos amamos ¡Sí! Mueva, mueva, mueva Arriba, arriba Eh, eh El amor nos atrapó De su cuerpo Él me dio Y me entregué por entero Y así comencé a vivir La sensación que se tiene Cuando uno pasa a ser dueño Es por eso que lo quiero tanto Lo adoro tanto Lo adoro tanto Él es mi vida Y a pesar de todo lo pasado Me ha traicionado No quiero vida Como dice ¡Escucha! Romperé tu cabeza Romperé Romperé tu aliento Romperé Sacaré tu vida De mi alma Romperé recuerdos Romperé tu cabeza Romperé Romperé tu aliento Romperé Sacaré tu vida De mi alma Romperé recuerdos ¡Ay, mambo! ¡Sí! 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 ¡Feliz cumple, Vico Robar! Y seguimos aquí en el Festival Córdoba Ciudad y Cultura Un placer homenajear a Córdoba Y si hablamos de homenaje Hacemos cuarteto Y si hacemos cuarteto Hacemos una canción De mi querido amigo El monstruo Sebastián ¡Arriba esas palmas! ¡Vamos, gente! A ver, maestruli ¡Sí! ¡Ahí va! A bailar del otro lado en casa ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡Sí! Palma, 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 palma ¡Uh! ¡Mueva, mueva, mueva! Gracias a la Municipalidad de Córdoba Gracias Televisión Pública Como, donde, donde y cuándo Le vas a dar Si que te estoy esperando Como, como quieras Donde, donde puedas Cuando bien prontito Solos, muy juntitos Luego de aquel beso Me quedé esperando Tu boca de fuego Dime, para cuándo Como dice Como, donde, cuándo Le vas a dar Si que te estoy esperando ¡Ay, ay, ay! Como, donde, cuándo Le vas a dar Si que te estoy esperando Arriba esas palmas Estamos de fiesta ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Uh! Y ahora necesito Más palmas Palmas Que se escuche Que se escuche ¡Vamos! 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 Arriba los corazones De Argentina ¡Sí! ¡Sí! De Córdoba Para todo el país Un homenaje Al monstruo Sebastián A bailar cuarteto, gente ¡Vamos! Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba los corazones Que te traigo esperanza Que te traigo canciones Arriba, arriba Los corazones Que cantando y cantando Vuelven las ilusiones Yo sé que todo lo que te pasa Pronto ya irá cambiando Apostando a los sueños No pierdas nunca más la esperanza Que no hay cosa más linda Que despiertes sonriendo Y por eso Es que te vengo a invitar Por eso Es que te quiero cantar Los sueños Nunca se deben perder No dudes Arriba, arriba Sí Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba Vamos, vamos Sí Arriba, Argentina No te me caigas Vamos Sí Arriba, arriba Arriba Sí, 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 sí Arriba, arriba Arriba, arriba Los corazones Que te traigo esperanza Que te traigo canciones Arriba, arriba Los corazones Que cantando y cantando Vuelven las ilusiones Muchísimas gracias Un placer Y nos vamos despidiendo Y para despedirnos de este hermoso festival Agradecemos a la Municipalidad de Córdoba A la Televisión Pública Por acercarnos a todo el país Un honor Un cariño enorme ser cordobesa Y nos despedimos como Como si fuese el himno nacional de Córdoba ¿Le parece, Maestrulí? A ver, a ver, a ver No me puedo acercar, Maestrulí Y abrazarlo, a ver Oigan señores Yo les quiero así contar Con muchísima emoción Donde nació mi canto Chispa tonada Piano bajo y acordeón Así tocaba el olor Ritmo de cuartetazo El pibe Bernal Carlos Pueblo Rolán Y el cuarteto de oro Le dio vida en música, alegría A mi ciudad Soy de la universidad De la alegría y el canto Le dio vida en música, alegría Y a mi ciudad Soy de la universidad Córdoba te quiero tanto Y no llegaba, no llegaba Nos escuchó Rodrigo El potro, este homenaje es para vos Y nos bajó el cuarteto Con este himno nacional de Córdoba Oigan señores Yo les quiero así contar Con muchísima emoción Donde nació mi canto Chispa tonada Piano bajo y acordeón Así tocaba el olor Ritmo de cuartetazo El pibe Bernal Carlos Pueblo Rolán Y el cuarteto de oro Le dio vida en música, alegría A mi ciudad Soy de la universidad De la alegría y el canto Le dio vida en música, alegría A mi ciudad Soy de la universidad Córdoba te quiero tanto Soy cordobés Me gusta el vino y la joda Y lo tomo sin soda Porque así te amas Te amas, te amas Soy cordobés Y me gustan los bailes Y me siento en el aire Si tengo que cantar Soy de la ciudad De las mujeres más lindas Del ferne de la guerra Madrugadas y par Soy cordobés Y ando sin documento Porque llevo el acento De Córdoba capital ¡Sí, señores! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Gracias, festival! ¡Uh! ¡Hey, hey, 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 hey! Córdoba, ciudad y cultura Como creyente yo le doy gracias a Dios Por esa bendición que en la sangre llevamos Esto del año Tunga, tunga, el mejor Es nuestro rock and roll Y a la mona idolatramos Se para el lunes para descansar De todo lo que bailamos El martes El martes encarabanados Otra vez Ilustramos los pepes Porque a algún lado nos vamos Y el martes encarabanados Otra vez Hay que ilustrar los pepes Porque a algún lado nos vamos Como dice Soy cordobés Me gusta el vino y la joda Y lo tomo sin soda Porque así pega más Pega más Pega más Soy cordobés Y me gustan los bailes Y me siento en el aire Si tengo que cantar Soy De la ciudad De las mujeres más lindas Del perné de la guerra Madrujada sin mar Soy cordobés Y ando sin documento Porque llevo el acento El acento lo llevo Como una marca registrada De Córdoba Capital ¡Sí, señor! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz aniversario, mi Córdoba querida! Gracias a todo el país Por estar allí del otro lado ¡Sí, sí, sí! ¡Como dice! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Uh! Gracias Festival Córdoba Ciudad y Cultura Gracias Televisión Pública Municipalidad de Córdoba Un placer Soy Coquia, Ana Mírez Y nos vemos la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!